Bienvenidos a Tops 10 según la inteligencia artificial. En el día de hoy, las 10 mejores películas de terror de la historia. En el puesto número 10, empezamos con The Ring. Basada en la película japonesa Ringu, esta adaptación estadounidense dirigida por Gore Verbinski popularizó el terror asiático en Occidente. La historia de una cinta de vídeo maldita que mata a quien la ve es aterradora y resultó muy efectiva en la creación de Suspenso. En la posición número 9, continuamos con Scream. Dirigida por Wes Craven, Scream revitalizó el género slasher con su enfoque metareferencial y su agudo sentido del humor. La película combina sustos genuinos con una crítica a los clichés del cine de terror. En el número 8, le llega el turno a Alien, el octavo pasajero. Dirigida por Ridley Scott, esta película mezcla terror y ciencia ficción de manera magistral. La atmósfera claustrofóbica y su legendaria criatura alienígena han dejado una marca imborrable en ambos géneros. En el puesto número 7, llega el momento de El proyecto de la bruja de Blair. Esta película de metraje encontrado revitalizó el género de terror con su estilo realista y su innovador marketing. Fue todo un fenómeno en su día, gracias a su sensación de realismo y su capacidad inmersiva. En el lugar número 6, nos encontramos con Halloween. John Carpenter creó un icono del terror con Michael Myers. Esta película es una de las pioneras del subgénero slasher y ha dejado una huella indeleble con su música inquietante y su asesino implacable. Dirigida por Roman Polanski, esta película cuenta la historia de una mujer embarazada que sospecha que una secta satánica quiere su bebé. La atmósfera paranoica y la tensión creciente hacen de esta película una obra maestra del terror psicológico. Y en el cuarto lugar tenemos a La noche de los muertos vivientes. George Romero revolucionó el género de los zombies con esta película. Su estilo documental y la crítica social implícita la han convertido en un clásico que ha influenciado innumerables producciones de terror. Y ya estamos en el podio, en el Olimpo del cine de terror. En la tercera posición nos encontramos con El resplandor. Basada en la novela de Stephen King y dirigida por Stanley Kubrick, esta película es conocida por su atmósfera inquietante y la interpretación escalofriante de Jack Nicholson. Narra la historia de un escritor que se vuelve loco en un hotel aislado poniendo en peligro a su propia familia. Y en el segundo puesto le llega el honor a Psicosis. Dirigida por Alfred Hitchcock, esta película es un hito en el cine de terror y suspense. La historia de Norman Bates y su inquietante motel sigue siendo perturbadora a día de hoy. La famosa escena de la ducha y el giro final son momentos icónicos en la historia del cine. Y, según la inteligencia artificial, la mejor película de terror de la historia es El exorcista. Esta película, dirigida por William Friedkin, es considerada una de las más aterradoras de todos los tiempos. Cuenta la historia de una niña poseída por un demonio y los intentos de un sacerdote por salvarla. Su atmósfera opresiva, efectos especiales impactantes y actuaciones memorables la convirtieron en un emblema del cine de terror. ¿Qué te ha parecido? ¿Estás de acuerdo con la lista? Déjanos tu opinión en los comentarios y dale like y comparte el contenido si te ha parecido interesante. ¡Hasta luego!